Una hora de peinado para... ¿Queríais dar a mí uno que se llamara aloeste? Este para este día. Este. Venga, aloeste. Este es aloeste. Muchas gracias, Giorgi. Yo nunca había visto. ¿Cómo tan es que le ponen frambuesa? Al mujerío nos tiene... Pero es muy coqueta. Yo, pues sí, sí, pues. No, quizás, no estábamos en aloeste. Arribillarse. ¡Qué hombre! Ahora ya... ¿Habías prometido a las 7, Giorgi? Sí, Giorgi. Es que ha dicho dos horas... Bueno, Esperanza, otro día hacemos otro aloeste. Si quiere.